Música Bueno, pues aquí viene un ton, vamos a ver que tiene Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno pues aquí se acaba el metalero planchón Matamoros Monterrey con dos CC70C, una KCCC y una KCCM. Pero bueno, un saludo desde la línea F aquí en Reynosa. Y bueno, ahí se va. Se despide KCCM3 videos de Reynosa. Hasta la próxima.